Esto no le puede dar prórroga a su éxito. Por eso es que se le quiere decir que me va a pasar esto todos los días retando, cada día. Tu agenda como empresario de mercadeo necesita estar llena. Porque son de 2 a 5 años, pero son de 2 a 5 años en el campo todos los días. No como una señora con una misma filía y después del año me dice, a mí no me ha llegado cheques. Y yo le dije, pero que usted dice, que usted hizo, si yo no la he visto ni siquiera en la ruta, nada, ponte que no fuiste a la reunión central, pero al menos está arriesgado, porque ese señor no le he visto nada. No, usted me dijo a mí que se iba a afiliar en 2 a 5 años. Pero si yo siempre he dicho, es modelado esfuerzo, ¿cómo es eso? Ella entendió lo que quiso. Esto no es 2 a 5 años calendario, esto es 2 a 5 años. O sea, otra me dijo, no, yo doy planes. ¿Cuántos planes tú das? Bueno, 2 al mes. Salud. 2 por 12, 24. Tú no tienes un año en esto, tú tienes 24 días. Tú no tienes un año, tú tienes 24, ni siquiera tienes 24 días. Porque son 24 horas, tú tienes un día en esto haciendo el negocio. Un día hace un negocio. Así que no me venga a echar cuenta que con un día no se puede tener resultados, en un día no se puede hacer perso, en un día no puedes aprender a hacer esto. Entonces uno tiene que ser sincero con uno mismo y ser capaz de reconocer de que yo tengo 2 años, pero realmente yo tengo 3 horas en esto. Claro, como yo no me podía hacer el lujo, porque tenía mi esposa allá, hermano, al borde de que me dejaba. Yo decía, no le tocase esto, hermano. Están llamando. Sí, todos los días. Domingo. Iba a la iglesia, saludaba a mi hermano. Ya ni lo saludaba porque algunos me decían de que estuve orando por ti. Y hoy que ¿por qué? Para que Dios te quite ese corazón inmaterialismo. Gracias, hermano. Sigo orando. Llegué un momento que no aguante y para serles sinceros, para no poder luchar con nadie, me cambié a iglesia. Y era la iglesia de mi suegro, ¿cómo me dolió? Porque mi suegro era mi pastor. Y eso fue un lío porque mi esposa es la hija del pastor. ¿Y saben lo que ella va a hacer? La hija del pastor de la iglesia del pastor. Y yo le dije, ¿cómo le dije, pastor? Yo estoy cansado. La gente me está aquí y yo estoy cansado de que me tengan un cambio. Si yo les digo a todos los hermanos, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a ayunar de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Me van a decir que no. Porque están que... Trabajando. Entonces, ¿por qué me van a juzgar a mí? Porque yo tengo un tiempo diferente y tal vez yo. ¿Por qué no ponen los puertos a las 9 de la mañana a los lunes? Yo puedo ir, yo sería el primero que tuviera ir. Y yo le dije a mi suegro, lo que pasa es que... Y yo entiendo, el 95% de las personas son empleados. La iglesia tiene un horario diseñado para qué? Para los empleados. Entonces yo tenía que buscarme una iglesia. Mi suegro era una be... Es una bella persona. Pero yo le dije, suegro, tú es como una iglesia donde yo quepa. Y yo aquí, ¿no? No cabo. ¿Quiere que la disciplina está para cambiar de iglesia? Cuando se me le sacan, tú te vio crecer. Pero yo tenía un sueño. Y Dios sabía que yo no estaba... Porque yo le rindo cuenta a Dios. ¿Me sentía mal? Claro que sí. ¿Mi esposa se sentió mal? Súper mal. ¿Mi suegro? Uf, como tres meses que no me habló. Estaba herido. Pero yo tenía que hacerlo. Porque yo no podía estar ahí. Yo tenía que, hermano, yo tenía que apartarme de la gente negativa. Usted tiene que apartarse de la gente negativa. O sea, tienes que... Ya le diste el plan. Ya no lo quiso hacer. Pero ahora no siga con él para que te esté llenando el cerebro todos los días de basura. Que tú vienes al jardín limpia y después te vas para acá para que te tiren basura, 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 basura. Y eso no solamente es la vecina. Amigos. Yo tuve que en el proceso se le quiere disciplina para poder separarte de algunos amigos. Ahora, si tu amigo está bien y te la llevas chévere y normal. No, pero si tú cada vez que tu amigo te estás dando... Hermano, ese no es tu amigo. Estás dejando saturar el cerebro por una persona que no quiere que tú prospere, que tiene miedo. El 80% de las personas que te dicen que no hagas este negocio porque se sienten amenazados a ellos mismos. Porque tienen autoestima baja. Y hay un 20% que sí lo hace porque te ama. Porque te quiere proteger del fracaso. Porque ellos proyectan en ti su miedo al fracaso. Y como lo proyectan en ti, entonces ellos en ti están protegiéndote de lo que ellos le tienen miedo. Y hay que entenderlo. Y yo tuve que hablar con algunos amigos así. Yo sabía que me querían. Yo tuve que decirle. Mira, hermano, yo sé que tú me quieres. Yo sé que tú no quieres que yo haga este negocio porque tú tienes miedo a que yo fracaso. Y yo te lo agradezco. Pero yo sé que tú no tomaste la decisión por tu miedo. Y yo también lo respeto. Además se dice un amigo, pero ya no te metas más con este tema. Límpiate el color todo cada seis meses. Y ayúdame. Cuidado para adelante. Una limpieza cada seis meses o cada seis años. Ayuda y me ayuda. Antes de que me ayudaran a mí, como me dolía el ego. La tía de Santa María le dice, traes un productito para ayudarte. Y yo ahora estoy buscando un millón de personas que me ayuden. Un millón de personas. ¿Quién no te va a tener un millón de personas? Ya los empresarios y yo los superamos. ¿No? ¿Todo problema es ese? Sí. Tráeme dos caitas para ayudarte. Cómo no, mi hermano. Venga, sigue ayudando. No, 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 no Gracias.